Tratamiento del día de hoy Ay Dios Hoy me la mandé Hoy me equivoqué Muchísimo Muchísimo Quiero empezar primero con la palabra del Señor que dice lo siguiente Proverbio 16 Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión pero Jehová pesa los espíritus Pare El corazón del hombre piensa su camino pero Dios es quien endereza sus pasos y otra parte dice La soberbia te lleva al quebrantamiento y ahí es donde hoy viendo el vaso medio vacío le metí la pata viendo el vaso medio lleno es un punto para laburar en terapia Hay un estudio voy a leer una partecita se los voy a dejar en la descripción dice que el adicto se sostiene en dos columnas una es la mentira yo miento en consumo incluso en rehabilitación para autoengañarme para manipular como he dicho en otros videos pero esta la descubrí hoy y fue súper doloroso súper doloroso recibir cinco o seis veces es que me digan soberbio ¡Ah! ¡Puñales! Pero es tema mío y gracias a Dios que me lo dijeron según el estudio lo voy a leer así rapidito la soberbia es necesaria para mantener la adicción porque no reconozco mi problema creo que lo controlo puedo dejarlo cuando quiera no es para tanto no permita que nadie me diga nada y escuché esta parte mirá no acepta opinión ni negativa ni una negativa ni un límite ni un consejo ni otro punto de vista se va dando un portazo y se encuentra en su frustración y en su rabia la excusa perfecta para volver a consumir otra vez y la puta madre ¡Ah! perdón ¡Ah! sí sí fui soberbio con fui soberbio con todos fui soberbio principalmente con los que me están tendiendo la mano también el tratamiento es esto durísimo hoy es durísimo una batalladura salí del tratamiento fui a trabajar no estuve en la atención al cliente afuera del almacén hay pastito y con una tijera tipo poadora le empezará el pastito parecía el joven mano de tijera ¿viste? cuando sale enojado no sé si vieron la película sale enojado empieza a cortar todos los arbustos bueno así estaban los pastos para todos lados estaba descargando por ahí pasé por la iglesia me confesé perdón a Dios llamé a mi mejor amigo y le dije que venga rápido lo más rápido posible él tuvo la generosidad y la amabilidad de venir y cuando lo abracé le pedí perdón por la soberbia tenía tanta soberbia que estaba a punto de la única ayuda que tengo es la única contención que se vayan no así no autoboycott total aislamiento total enojo pero ese enojo mío contra la vida contra todo porque tengo que hacer el tratamiento porque llegué a este punto de mi vida pero hoy tuve la oportunidad de arrepentirme ser humilde y pedir perdón tranquilo me decía que es parte del proceso claro como adicto siempre escapé al dolor y arrancarse la espina primero la de la mentira y ahora la de la soberbia quedarme yo superior como dije en otro video yo le pedí a Dios sabiduría y no es que te metes un libro en la cabeza sino que podés aprovechar imagino se dio a corregir esta situación para atravesarla y para aprender es crudo lo que estoy diciendo o sea esto lo que me está pasando recién fui a laburar como pude me reconozco que pude sostener eso porque en el pasado conducta de adicto portazo y chao nos vimos aunque no se va a consumir aunque estés limpio pero es conducta de adicto aunque estés limpio de consumo la conducta de fondo escapar huir y no digo que no hay que alejarse de un ambiente tóxico o que sino que la lucha está acá adentro acá acá así que gracias a Dios encontré un tema gracias a la coordinadora ay Dios hoy estuve heavy estuve heavy estuve heavy estuve pesado perdón a mis compañeros pero encontré un punto donde tallar la madera donde tallarme yo moldearme para mejorar la mejor versión como digo este es el desafío rock y mental sostener 10 kilos si son dos minutos pero esto es toda la vida toda la vida pero lo voy a lograr gracias a Dios ay no se preocupen si me ven así lo que busco es escucharme yo después viendo este video viéndome me veo mucho no por humanidad sino para aprender para ver que grietas hay yo cuando empecé el tratamiento era por qué carajo empecé a consumir y me di cuenta que tenía conductas que te llevan al consumo ya desde antes como dije en el video que publiqué hoy en la mañana wow siento que descubrí américa pero me duele todo el corazón bueno cortito el mensaje de hoy mentalidad de rocky estoy acá la peleo no me refugié en el consumo y humildemente si estás del otro lado y te sirve esto y si este es el propósito sé que es duro sé que es duro sé que lo que es tener la panza vacía sé lo que es tener abstinencia sé lo que es la soledad la depresión el abandono la carencia afectiva el abuso y todo y ahora que tengo la ayuda y ahora que Dios me llamó y ahora que tengo estas oportunidades claro es como todo nuevo para mí digo qué pasa que tengo tanto amor que las cosas se están acomodando mirá cómo es la cabeza mirá cómo es mi cabeza porque yo me estoy mostrando ¿no? decíme qué otro qué otro chabón qué otra persona te cuenta así lo que está sintiendo ojalá esto es parte de la salud mental me quedó grabado esto en la primera entrevista con el psicólogo antes del tratamiento pibe si hubiera evitado todo esto si hubiera sido el psicólogo antes no me digas la puta que lo parió no me digas perdón no me lo digas no me lo digas no me lo digas por eso es que le digo ahí te abro negrita le voy a abrir negrita ahí vengo ahí está si podés si querés si te llega si te toca una fibra sensible si te conectas si conoces a alguien que puede o que está pasando en la misma a mí me hubiese encantado recibir o ver un video de un pibe que me esté diciendo lo que yo estoy diciendo ahora corto corto hay un montón de videos motivacionales musiquita épica fondo de mar cascada acá se ven allá los platos que tengo el bidón todo lujo poder gloria sí 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 qué pero cómo llegaste hasta ahí papá cómo llegaste hasta ahí perdón perdón es que tengo la energía hoy estoy combatiendo y estoy aceptando el desafío que es este mismo seguí el consejo lean seguí el consejo vos del otro lado aquel que te quiere ayudar por eso tenemos dos mirá parezco directv y una sola bueno capaz que podemos ayudar a alguien más que no caiga que no tenga que pasar por lo mismo a menos que sea el propósito de Dios digo por algo estoy acá todo pasa por algo y ya que estoy acá la voy a transitar y el dolor va a ser oro punto mentalidad de león y a pelearla aquello que ve en mis videos los quiero lo hicimos a lo hicimos lo hicimos lo hicimos Gracias.